Gracias por ver el video. 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 ¿Quién define lo que no? ¿Quién define lo que la sociedad necesita? Porque si el único límite de esta interpretación es dar cuenta, responder, dar respuesta, impactar sobre lo que la sociedad necesita, lo que aparece acá es quien lo define. El Ministerio de la educación publicó hace pocos días. El Ministerio de Educación publicó hace pocos días un estudio en el que sostiene que toda la expansión del sistema universitario a partir de ahora, la expansión sobre todo de sus perfiles de formación, de grado y de pregrado, se hará sobre un relevamiento que hicieron de requerimientos de formación del sector productivo y dentro de este, exclusivamente del empleo privado. Entonces, lo que tenemos ahí es un Estado que responde a la pregunta o que se pone en el lugar de responder a la pregunta qué es lo que la sociedad necesita y la responde por el lado del mercado. Dice lo que el mercado diga y sale en todo caso a relevar y sistematizar esto. Entonces, la respuesta a esta pregunta por el lado del Estado en términos abstractos está claro que es una respuesta que no satisface en todo. A los universitarios nos gusta decir que es en el ejercicio de nuestra autonomía que se responde esta pregunta. Justamente, es en contra de ese tipo de políticas de Estado y en uso de nuestra autonomía que podemos decir qué es lo que la sociedad necesita. Pero también sabemos, y la historia del sistema universitario en la Argentina lo muestra, que el uso de nuestra autonomía también puede tener vertientes, caras, facetas, liberales. También puede tenerlo cuando dentro de las universidades tomamos decisiones casi exclusivamente para responder a demandas internas de la universidad, perdíamos de vista que ahí no estaba en nuestro sentido último y entonces también tenemos que poder pensar en qué clase de uso de nuestra autonomía nos permite responder a un propósito que se encuentra en la sociedad en la que formamos parte. ¿Qué tipo de uso de esa autonomía? La respuesta entonces, para sintetizar, no puede darse en abstracto por el lado del Estado o por el lado de la autonomía, sino que hay que poder pensar el modo en que usamos esa autonomía y el modo en que se definan las políticas de Estado. Una universidad que dice, como la mía, y acá quiero hacer una pequeña nota al pie, es importante analizar, poner en juego cada vez que hablamos de las políticas universitarias, el contraste entre el tipo de funcionamiento, las discusiones y las decisiones que tomamos algunas universidades más pequeñas, más jóvenes, en relación con otras. Hay demasiado ubacentrismo en la discusión de la política universitaria en la Argentina y esto es un problema. Hay 57 universidades en funcionamiento normalizadas hoy en la Argentina y las perspectivas ubacéntricas pierden de vista la complejidad, la heterogeneidad y algunas cosas que ya se han resuelto en otras universidades. Bueno, participé el otro día de una gran discusión donde varios coincidían en que era muy importante democratizar el gobierno universitario en la Argentina a través de asegurar la participación de, entre otros, el personal no docente en el gobierno universitario. Y tuve que aclarar que creo que la única universidad a estatura que no ha modificado esto es esta. Entonces no es un problema de la política universitaria argentina. Entonces en ese sentido, cierro la brota al pie, digo, miremos la heterogeneidad del sistema universitario y me lo digo a mí misma también, yo vengo de esta universidad, me pasé 20 años en esta universidad, en esta facultad en particular y la verdad es que hay un mundo afuera también que se ve distinto, se ve muy distinto cuando pasás a trabajar a otros lugares y entonces en particular cuando trabajás como yo en el segundo cordón del conurbano, no en el conurbano que está cerquita de la capital y que casi no sabés dónde estás en un lado o en el otro, sino en lo que algunos llaman el conurbano más profundo. Pero entonces decía, una universidad que se propone aportar al desarrollo, una universidad con implantación territorial que discute lo que hace, incluso las carreras que abren con actores territoriales, con organizaciones sociales. Nosotros contamos con un consejo social integrado por asambleas populares, sindicatos, organizaciones sociales entre muchísimas otras instituciones que se creó primero para asesorar al Consejo Superior y que en este momento, luego de la última reforma del estatuto que hicimos, pone sus miembros con voz y voto en el Consejo Superior esto es, salimos a discutir qué es lo que la sociedad necesita de los modos que encontramos pero de todos modos, decía, nos proponemos aportar al desarrollo, pero estamos transitando una coyuntura política en la que los modelos de desarrollo que sostienen las políticas económicas actuales están dando y sabemos que van a producir más desigualdad. Entonces, en ese punto, las universidades tenemos que pensar que no queremos responder a las demandas de cualquier modelo de desarrollo, porque ahí también hay un modelo de desarrollo sino que hay coyunturas políticas en las que tenemos que funcionar a contrademanda de esos modelos y salir a discutir esos modelos. Y eso lo hacemos en uso de nuestra autonomía, pero de una autonomía ejercida con la mirada puesta afuera de la universidad y no adentro. Para terminar nada más, en contextos de crisis económica, por supuesto, pero sobre todo en contextos de desarrollo de políticas de vulneración de derechos de muchas clases el impacto sobre algunas universidades en particular es muy visible, es muy rápido y nos obliga a estas universidades a profundizar nuestras discusiones acerca de cómo garantizamos derechos y cómo garantizamos igualdad dentro de las universidades. Por supuesto, la gratuidad es una condición imprescindible, pero también los sostenes materiales directos e indirectos de los estudios superiores para que ciertas poblaciones puedan ejercer su derecho a la educación superior. Yo quería terminar nada más leyéndoles un pequeño texto, una declaración, un pronunciamiento que escribieron ayer a colación de los dichos de María Eugenia Vidal y muy rápido una agrupación de graduados y graduadas de la Universidad de General San Miento. Me parece importante poner a circular también en estas discusiones la voz de los sujetos de los que hablamos, aquellos a los que decimos que les queremos garantizar derechos de los sujetos políticos que tienen voz tanto más cuando los ejercen y me parece que es una gran respuesta y que el mejor modo de responder la vida, más que que la respondamos nosotros, es que la respondan ellos, solo voy a leer una partecita, ellos por supuesto manifiestan su repudio y dicen, hablan de su formación, dicen que esto no fue un cuento de hadas, sino que damos cuenta de sus trayectorias en términos personales, ya que siendo pobres hijos de trabajadores, primeras generaciones de universitarios, hemos ingresado, permanecido y regresado de una universidad pública gracias a políticas de Estado que favorecieron tanto la apertura de nuevas instituciones en el conurbano como a diversas acciones estatales que nos acompañaron y permitieron finalizar nuestros estudios. Pero además repudiamos lo dicho por Vidal porque en esa afirmación no solo ataca a las universidades, sino también al rol transformador e inclusivo que la educación genera en cualquier persona. Una persona pobre puede llegar a escolarizarse, acceder al nivel secundario y luego al nivel superior si y solo si hay un Estado presente que implemente políticas tendientes a generar inclusión. Mientras que el gobierno de Cambiemos se empecina en hacernos creer que no teníamos derechos, como graduados nos comprometemos a continuar defendiendo a la universidad pública, gratuita y de calidad en la que nos formamos y donde deseamos que nuevas generaciones puedan seguir haciéndolo. Es esa palabra la que las universidades pueden fortalecer, la de los que están ya fuera de las universidades, trabajando en las universidades y llevando una mirada sobre la función política de las universidades públicas. Acá se dieron algunos datos. Yo solo quiero agregar que en los últimos 20 años aproximadamente, desde mediados de la década del 90 hasta 2014 o 15, no solo ingresaron más jóvenes a las universidades, no solo ingresaron jóvenes de menores ingresos, sino que si lo queremos medir en participación en el gasto social en la educación superior, el quintil más pobre incrementó su participación en el gasto social en la educación superior en un 80%. Y la brecha en la participación en este gasto entre el quintil más rico y el quintil más pobre se acortó más de 10 veces. Y es este el efecto que está discutiendo este gobierno y es este el efecto de igualdad que estas universidades esperan producir cuando dicen que generan derechos. Bueno, gracias. Gracias.